Hola a todos, hoy he traído una serie de vídeos sobre las misiones principales de Star Wars Battlefront Simplemente va a ser un par de consejos y luego los dejo con el Plague Este primero va a ser el de la persecución en moto, en Endor y bueno es sencillo incluso hacer los 3 a la primera Básicamente los objetivos para conseguir las 6 estrellas son de la misión, lógicamente superarla en menos de 2 minutos y medio y luego de romperse la moto de 5 naves, es muy fácil Vas avanzando, yo recomendaría por ejemplo no sacar los puntos Ya que no hace falta disparar a los rebeldes, entonces ese es el truco quizás para la acción Ya la primera vez me hice la misión en 3 minutos y medio disparando Y de la, vamos, rompí más de 5 naves rebeldes Entonces de nada, es muy sencillo, os dejo con el gameplay para que veáis Aquí ya vais a ver lo que es los 2 minutos y medio directamente porque es el último que he faltado Así que nada, como siempre, gracias por pasaros y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!